de toda Castilla y León Porto despliega una belleza indescriptible en pleno parque natural del lago de Sanabria rodeada de mitos y leyendas This architectural jewel, declared an asset of cultural interest is the most important example of Baroque architecture in Galicia Inside the temple, the richness of its altarpieces on the high altar is impressive The chapel of the Virgin retains its medieval icon Paisaxe natural que o tempo de Tivo viana do bolo e natureza braillante no seu estado puro Esta torre medieval, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional observa o debir dunha tradición milenaria cunha sementes tan fortes como é o entroido Abisbarra, herdeira dun pasado histórico glorioso Paisajes idílicos Pero esto no es ficción Es algo real Abeiga tiene el escenario perfecto Para disfrutar en la tierra y en el cielo El universo está al alcance de tu mano Cierra los ojos e imagina un lugar con lengua propia donde el tiempo se detiene Porto Alma castellana en corazón gallego gole il la museum el la 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 Gracias por ver el video